Me parece muy importante que hayan traído estos kits escolares, de los cuales trae lápices, colores, que nos ayuda a que nuestros niños se desarrollen más en sus actividades y muy agradecido por eso. Nos encontramos realizando la entrega de kits escolares a niños y niñas de los barrios José María, Córdoba, Cullanita, Albania y El Sol, los cuales han sido donados por el Banco de Occidente. Estos kits escolares han sido entregados a niños y niñas de barrios en alta condición de vulnerabilidad y hace parte de una estrategia, además de garantizar la educación para que los niños puedan contar con útiles que les permitan su desarrollo escolar. Esto es un agradecimiento a la alcaldía y al Banco de Occidente por darle acceso a los niños a estos kits escolares y a pasar una agradable tarde.